Algunos piensan que el dinero lo compra todo. Algunos piensan que informar es el derecho de unos pocos y no de todos. Algunos piensan que se puede engañar a la gente. Quieren privatizar las ondas. Algunos piensan que no tenemos derecho a opinar. Se equivocan. No nos van a callar. Somos libres. Nuestra conciencia. Nuestra convicción. Nuestra unidad. Nunca los tuve. Ellos no pueden decir lo mismo. Telecano social. Nuestra unidad.